por qué los salmos se citan con dos números de capítulos distintos uno normal y uno entre paréntesis cuando se usa uno y cuando el otro todo esto resulta confuso para uno como lector poco habituado esto de que los salmos se citan generalmente con un número y el otro entre paréntesis por otra parte cuando el lector va al calendario litúrgico y decide leer el salmo que se cita luego encuentra en la biblia pero con el número cambiado así que decidí preparar este vídeo para ayudar a entender este problema la diferencia de numeración se suscita entre la versión griega del antiguo testamento llamada cento aginta o la de los 70 y el texto hebreo llamado texto masorético a nosotros llega la numeración griega a través de la versión latina llamada vulgata con todos los textos litúricos provienen de la organización del texto en la vulgata en la liturgia se usa la numeración cento aginta o sea la vulgata mientras que en todos los demás se usa la numeración hebrea en los dos casos hay 150 salmos pero hay uniones y divisiones de textos en medio de modo que no resultan numeraciones homogéneas así que siempre hay 150 salmos todo lo que tiene relación con la liturgia se enumera según la tradición vulgata o cento aginta para todos los demás usos se utiliza la numeración hebrea una vez sintetizado esto veamos más en detalle la diferencia mira un poco y mira un poco esta ayuda pedagógica que te colocó aquí en esta imagen en la tradición vulgata el salmo 9 y el 10 del hebreo forman uno solo por lo tanto a partir del 11 todos los salmos tienen un número menos que en la numeración hebrea el 11 es 10 el 12 es 11 el 51 es 50 y así sucesivamente hasta el salmo 146 es decir el 147 del hebreo que se divide en dos por lo tanto la segunda parte del 146 se llama 147 y como el hebreo no divide ese salmo no divide ese salmo desde el 148 los dos numeraciones son iguales y siguen igual hasta el 150 hay un problema más en medio resulta que el salmo griego 113 que debería ser el 114 hebreo también une dos salmos el 114 y el 115 así que allí comienza una distancia de dos números en cada salmo pero enseguida se subsana el problema porque el griego divide en dos el salmo 16 hebreo es decir el 114 griego así que de nuevo recobra la diferencia el salmo 1 que la que se mantiene hasta como ya he dicho el 148 vamos a despejar un poco esta duda pero probablemente con una tabla comparativa que te la dejo aquí ya mostrado así que por ejemplo si vemos el 119 o sea el 118 significa el salmo 119 de la numeración hebrea que es el 118 en la griega vulgata esto es importante cuando se citan las dos cifras siempre se ponen en ese orden la hebrea primero por ser el idioma original de los salmos y la griega entre paréntesis de todos modos nos damos cuenta de que la que está entre paréntesis es la griega la vulgata porque tiene uno menos ahora bien a veces no se citan las dos cifras sino sólo una y entonces tendremos presente lo siguiente si el contexto es litúrico es decir en un misal en un breviario un calendario litúrico un escrito sobre las lecturas de la misa etcétera la numeración será la griega vulgata en cualquier otro caso se tratará casi sin ninguna excepción de la numeración hebrea que es la estándar en la actualidad por supuesto que si tenemos dudas lo único que nos quedará por hacer es ir a la biblia y mirar a ver qué es lo que concretamente se está queriendo citar visto de otro modo pero quien produjo el problema fue el redactor hebreo el copilador griego o el posterior recopilador hebreo en realidad es imposible para nosotros trazar la historia entera de este problema de la numeración porque no sabemos exactamente cuando los salmos adquirieron el carácter de colección que tienen ahora fue sin duda antes del siglo segundo antes de cristo porque los traductores de la versión griega de los 70 se completaron su trabajo a mediados de ese siglo ya conocieron esta colección pero la formaban 150 piezas en realidad no tenemos testimonios anteriores a la versión de los 70 pero algunos cortes entre salmos se nos muestran verdaderamente arbitrarios por ejemplo vete al salmo 9 y 10 son dos poemas alefáticos es decir que cada nueva estrofa comienza con la letra siguiente en consecuencia a la de sedario hebreo por supuesto que eso no se refleja en castellano es una forma poética muy usada en la biblia ahora bien en la versión hebrea el poema 9 llega hasta la cafaz la mitad del abecedario y el poema 10 comienza por la med la siguiente letra es evidente que el poema ha sufrido un corte artificial y que es mucho más acertada la versión griega cuando dejas juntos a uno de estos dos poemas vete al salmo 42 y 43 son con toda evidencia y así lo reconoce cualquier crítico parte de un mismo poema no sólo utilizan el mismo estribillo sino que la reflexión comenzada en el 42 no acaba realmente hasta el 43 sin embargo tanto la versión hebrea como la griega los numeran como dos poemas distintos el salmo 10 y 116 tiene un evidente cambio de tono y de ritmo en el versículo 10 eran casi con seguridad como lo vio la versión griega dos poemas no uno el salmo 14 es exactamente el mismo que el 53 el 70 que un fragmento del 40 y así pasa con un par de más se puede hablar entonces de una colección natural de 150 salmos sin duda que no más bien el número 150 se alcanza artificialmente uniendo y dividiendo publicando y restribuyendo por algún motivo del que hoy no tenemos ni la más remota idea los números y sobre toda la simetría numérica era para el hombre antiguo lo son para el espíritu religioso de todos los tiempos pero en la modernidad eso está un poco más dormido algo muy significativo no es de extrañar que una vez comenzado el proceso de colección de estos poemas los copiladores hayan llegado a concebir la idea de que debían ser 150 y no 149 ni 151 que representa el número 150 nada en particular pero a qué suena armonioso pues por ese motivo muy probablemente se haya llegado a cortar la colección de manera en que se hizo porque debemos tener presente que los salmos no nacieron de un día para el otro ya coleccionados sino que las piezas poéticas fueron aglutinándose conforme al uso el culto la coronación de un rey la boda real un nacimiento una muerte etcétera conforme al prestigio de sus autores y copiladores hay salmos atribuidos directamente a david otros a la escuela del corac a asaf incluso a uno a salomón conforme al género musical hay salmos rotulados como de un género musical y otros rótulos que a veces son indescifrables para nosotros todo ese conjunto de piezas que más o menos habría adquirido una cierta unidad estable hacia la época en que se produjo la versión de los 70 fue recogido por esta como una colección de 150 poemas los números el traductor griego nadie lo sabe mi opinión personal o pero tómese como eso simplemente una opinión personal es que si que la idea de dividir la colección en 150 piezas es del traductor griego y que con eso se sentó la imagen muy atrayente de un número redondo y que hasta podía convertirse en evocativo en efecto el 15 en hebreo no en griego es un número sacro porque debería formar con la yot y la e que son las letras iniciales de yave precisamente por eso los judíos no escriben el 15 como 10 más 1 es decir y o más sino como 9 más 16 es decir en hebreo te más bar para evitar blasfemar sin querer no digo que el traductor griego haya tenido esto presente lo que pienso es que a él le atrajo el número simplemente redondo de 150 pero que una vez sentado pudo evocar con posterioridad esa representación del 15 sobre abundante y tal vez por eso ahora si cuando en el medio evo es decir mucho después de los 70 los sabios judíos llamados más oretas los portavoces de la tradición al numerar los salmos corrigieron algunos desperfectos de la división interna de las piezas no quisieron renunciar al número 150 y artificialmente introdujeron cortes distintos a los de la versión griega para que la cifra total no se perdiera para entender todo este proceso debemos tener muy presente que la biblia no nace numerada sino que la numeración de capítulos y vertículos es con una tela transparente sobre añadida al texto tela en la que tejieron muchas manos manos cristianas y judíos de distintas épocas esa numeración a veces obedece a criterios literarios de orden interno al texto y a veces a criterios externos que se nos escapan volvamos entonces a la pregunta quién tiene razón al numerar la versión griega o la hebrea las dos y ninguna en las dos tradiciones la numeración es artificial realizada por espíritu de simetría más que por espíritu contable y más bien hay que leer el salmo no como un conjunto de piezas adosadas sino como una unidad poética total que se desgaja ya en una alabanza en una acción de gracia y la numeración la que se use en cada época esa es la mejor y Gracias por ver el video.